Mi ego ha tenido que morir, para que yo sea quien soy. La frase de uno de los mejores pivots que cayó en lo más hondo. Quien no recuerda a aquel titán de los Orlando Magic, el claro sucesor de Sakeel O'Neil. Más de 110 kilos de puro músculo combinados en un cuerpo de 208. Unos récords individuales que jamás podremos olvidar. Elegido 6 veces miembro del All-Star Game hasta 2012. Un héroe que llevaría a su equipo hasta las finales del año 2009. Pero todo cambió en el año 2013, cuando su tumultuoso paso por los Lakers le llevaría a grandes choques con Kobe Bryant y unas quejas por su ética de trabajo que ya pasaron a ser protagonistas. Provocaron que un proyecto pensado para acabar con el anillo acabara siendo un rotundo fracaso. Las lesiones y desastres de vestuario no fueron nada bien para el equipo de Loro y Púrpura. Es ahí cuando comenzó el ocaso del Imperio Hogwar. El gran temido en la pintura, la ley del rebote y la muralla en la defensa. Todo terminó. Desde entonces, el pivot ha ido teniendo cada vez un papel más residual en los equipos en los que ha estado. Rockets, Hawks, Hornets y Wizards. Hogwar llegaría con la franquicia tejana a playoffs tras quedar cuarto en la conferencia oeste, pero cayendo en primera ronda ante los Portland Trailblazers. De nuevo las lesiones. Un jugador mucho más lento que antaño. Sus piernas ya no podían aguantar ese choque aplastante. Ya nada parecía ser igual. El público de la NBA y él mismo sabía que ya no era el gran dominador que nos hacía levantar de los asientos. 70 millones y 3 temporadas para los Hawks que se redujeron a una y sería fichado por los Charlotte Hornets. De un equipo a otro, sin encontrar su hueco. Ni siquiera en los Washington Wizards. Pero algo había cambiado. Veíamos a Hogwar con una mentalidad diferente. Un cuerpo mucho más trabajado en la musculación. El 5 de julio del año 2019 sería traspasado a los Memphis Grizzlies a cambio de CJ Mides. Pero el 26 de agosto, seríamos testigos de su regreso a un equipo 6 temporadas después. En aquella ciudad donde todo empezó a ir mal para él. LeBron James y sus compañeros asumieron el reto de acoger a Dwight Hogwar. Uno de los pibos más dominantes de la historia justo en su momento más bajo. Pero Superman parece haber aprendido la lección. Aporta su granito de arena a toda una montaña. La franquicia angelina que marcha en estos momentos como líder de la NBA de la mano, entre otros de él. Actuaciones que le han valido los aplausos de Frank Vogel y de sus compañeros. Un hecho que se lleva repitiendo desde que el baloncestista regresó a Los Ángeles. Y que no deja de ser una anomalía ni una estrella que ha caído a los infiernos en los últimos años. En los que se ha llevado más críticas que halagos. Pero todo eso ha cambiado. Ahora el pivot de 34 años aprovecha los minutos que goza en pista sin alardes de grandeza. Hace un lustro era uno de los mejores de la NBA. Y ahora ha quedado relevado a un segundo plano. Justificado por su menguante rendimiento. Pero que afronta con motivación. Su aportación en ataque se reduce a asegurar los tiros. Y eso sí, se plasma en las estadísticas. Solo 7 puntos por partido. Pero con el mejor porcentaje de acierto en tiros de campo de su carrera. Un 75. Ahora los Lakers y Howard han vuelto a cruzar caminos. La franquicia busca la reivindicación como una de las mejores entidades de la historia. Un equipo que había ganado 16 campeonatos. Y que ha dominado la NBA durante varios periodos de tiempo. Antes de sufrir lo que está siendo la peor crisis de su historia. Y si uno que también está sufriendo. Puede ayudar a levantarla. Aquellos que comparten el mismo dolor. Sentirán la gran motivación para superarse. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. Para descubrir que no todo está perdido. Que siempre hay esperanza. Que un día alguien dice basta. Porque el trabajo duro siempre dará su recompensa. Porque siempre es posible volver a ganarse ese respeto. Y la alegría de ver a uno de los más queridos otra vez en pista. Eso también es magia del baloncesto. Y damos las gracias por la existencia de jugadores así. Porque hay muchos que pueden volver a creer en uno mismo. Como Dwight Howard. Que van a fijar el amor. ¡Vamos! Gracias por ver el video.